Mira la curtia y donde viene. Buenos días, Furufa. Dewar, papi lindo, no ha notado un cambio en mi ol. Yo te veo igual que todos los días. Usted se ve bien, pero puede verse mejor. Mire, usted necesita un retoquito en el pelo. La naturaleza se pasó conmigo, un cuerpo perfecto. Es marca Versace y este es el perfume que va a hacer que Dewar caiga rendido a sus pies. Este huele a princesa. Wow. Hoy amanecí yo como una Miss Universo de los pies a la cabeza. Mira la curtia y donde viene. Buenos días, Furufa. Oye, ¿y qué Furufa? ¿Y ella no se ha visto en un espejo? Dewar, papi lindo, no ha notado un cambio en mi ol. Yo te veo igual que todos los días. ¿Y tú no me estás viendo a mí que yo tengo un flow de Miss Universo? Miss Universo. ¿Usted como que doy mío más? Revísese. No importa lo que tú me digas, ese caminarcito tuyo me tiene loca. Pero la verdad sí que yo le agradezco a mi mamá estar tan buena, Dios mío. Pero mira quién viene ahí, la mocosita. Piojosa, ven acá. ¿Por qué tú me dijiste Furufa a mí ahorita? Mira, lo primero es que yo no quiero problema con usted porque yo no estoy interesada en Dewar. Y lo segundo es que yo le dije Furufa porque usted no se arregla. ¿Cómo? ¿Y tú no estás viendo este monumentario de mujer? ¿Qué es lo que tú quieras decir que yo no me arreglo? No, usted me está malinterpretando. Usted se ve bien, pero puede verse mejor. Mire, usted necesita un retoquito en el pelo, un look nuevo, pintarse las uñas, porque tal vez por eso es que Dewar no le ha hecho caso. Ah, es que tú me estás ayudando. ¿Tú crees que es por eso? Pero claro, pero usted sabe que influye mucho también, como uno huele. Mire, mi trabajo es vender perfume. Yo le puedo conseguir uno bueno y barato que va a hacer que Dewar caiga rendido a sus pies. Pero muchacha, búscame eso. Ah, pero claro, ahora mismo vuelvo. Bueno, mamá gallina, perdiste tu pollito. Princesa, ¿y por qué va tan rápido? Ay, discúlpeme, hola, ¿cómo está? Ay, que le acabé de vender un perfume a Chicha y voy rápido a buscarlo. ¿Cómo? ¿Y Chicha usa perfume? ¿De cuándo a dónde? Ay, yo no sé, pero ella quiere uno, yo se lo vendí. Ah, está bien. Y ya usted sabe. Ok. No me diga que Chicha quiere perfume. La verdad es que la naturaleza se pasó conmigo. Un cuerpo perfecto. Borraca. Juan, como que soy usted mismo. Juan, ven acá. ¿Qué me tiene? ¿Qué me tiene? Dime, ¿y tú con ese aparataje? Muy lleno mi cuerpo, madre, lo que está. Chacho, no pierdes tiempo en esto, que yo te tengo una fuerte ahora. Dámela. Chicha es loca con los perfumes. Cómprale un perfume a esa mujer. Tú verás. Pótrámelo de una vez. No, yo no vendo. Ve por ahí y cómpralo. Ah, pues eso es lo que voy a hacer. La belleza no improvisa. Mire, Chicha, este es el perfume que le traje. Es marca Versace y este es el perfume que va a hacer que Dewar caiga rendido a sus pies. ¿Y cuánto me va a costar esa joyita? Mire, este es un perfume original. Tiene un costo de 10 mil pesos. Por ser a usted, se lo voy a dejar en 9 mil. A dos pagos se lo puedo dejar. Mmm, guau, pero ese perfume huele a gloria. Guau. Bueno, si mi guandulito no nota este cambio es porque está ciego. Esto es caminar que me tiene loca. Ey, ey, guandulito, ven acá. Dígame. ¿Tú no notas algo diferente en mí? Claro. Mira, acércate un poco, ven, para que me huela, mira, para que tú veas como yo huelo. Te he huelado princesa. Guau. Ay, pero este olor a salvaje, me está funcionando. Ey, mamá gallina, conseguí un cartier. Ay, qué duro. Ay, qué duro. Ese le va a gustar a ella. Vete, que tú eres muy pupilo. Corre. Ay, ahora sí. Tú verás, ella te va a enamorar más de él. Mira quién viene ahí, el viejete. Hola, corazón. Tú hueles rico, pero mira, te traje un cartier para que huela más rico, porque tú vas a ser la dueña de mi vida. Mira, yo voy a coger ese perfume, pero el dueño de mi vida no vas a ser tú, porque ya esta tiene dueño. Así que ya tú hiciste tu entrega, pues sigue caminando. Mira quién viene ahí, mamá gallina, ¿qué quiere ahora? Chicha, tú le dijiste a Juan, dije que tú tienes dueño, y yo sé que tú te refieres a adeguar, ¿oíste? Pero tú con esa arruga no va a paparte, cariño. Oye, dije que yo con arruga. Pero tú va a ver ahora. A mí la pobreza no me va a tuyo. Debar, Debar, ¿y ahora qué tú dices de mi nuevo rostro? Ay, mi madre, ¿qué usted hizo? ¡Ey, doña gallina! Conseguí un cartier. ¡Pobete, diéselo! Mira quién viene ahí, la currutía. Buenos días. Mira la currutía. Mira la currutía ahí donde viene. Buenos días, por ufa. Chicha, chicha. ¡Uy, chicha! ¡Es muy chica! Vamos ya, vamos. Espera que me vas a meter. La belleza no improvisa. Mire, chicha le traje su perfume. Este perfume es de la marca Versace. Este es el que va a hacer que Adriel caiga derretido a sus pies. Gracias. Mira quién viene ahí, mamá gallina. ¿Qué querrá esta ahora? Chicha, tú le dijiste a Juan que tú tienes dueño. Y yo sé a quién tú te refieres cuando dice eso. Mi hijo no es tu dueño, oíste. Hazme el favor. Hazme el favor. Te lo dije por última vez. No puedo hablar. Las rugas.